Música Papá, perdón, y mi hermana, mi hermana. Música Utanamalu es nuestra madre tierra, ¿verdad? Matuk es la primera casa que Dios nos regaló, pero así le llamamos en nuestro idioma. Yo quiero hacer breve en esta exposición que está acá. Para nuestro pueblo, en nuestra espiritualidad, en nuestra cosmovisión, ella es la encargada de pasar por cada hogar, proveyendo la alegría, ese espíritu que necesitamos para hacer feliz la vida en este hermoso territorio como pueblo Xinka. Entonces, también ahí recibimos la gracia de Xantigüina, desde el cielo, ¿verdad?, del unísono de la Tierra Cósmica. La Tierra Cósmica, que ya voy a tener la oportunidad en darles un resumen. Tenemos a Don Juan Martínez, si puede levantar la mano, abuela Isabel Latín, doña Glenda de Rosales, doña Rosa Roca Sangre, el señor Milder Aranfaro, la actual hija de Pueblo Chinca, Julio de Concepción, la abuela Guillermo, de la idea de Zacuapa, de la nina canada de Santa Rosa, así mismo a doña María Elena, María, igualmente tenemos por allá a Lorena García, a Gérezia Frente de Paz, a Juana Ortega Cermeño, a la señora Crucelia Nájera, igualmente a la señora Alicia Aquino, a Ana Esther Juárez, y la señora Chita, creo que van por ahí también, igualmente a Doña Otilia Barahona, y a la señorita, hija de un amigo que inició la zarabanda de los esclavos, activista igualmente, ya difunto, la señorita Nancy Castillo, quien pues se somete desde ya al proceso para adoptar el cargo de hija de Pueblo Chinca, cuyo proceso pasaría en castigo el 17 de febrero, ahí se las presento una vez, Nancy Castillo, y así mismo tenemos a personas de la comunidad indígena, Chica de las Lomas, Chiquimulía de la Santa Rosa, que están por ahí los abuelos, también igualmente a Canet, o Felipe de la Cruz, del Consejo de la Venga del Pueblo Chinca, una organización con la cual pues hemos trabajado muy de la mano, así mismo pues de la comunidad indígena de San Juan de Cuatro, que vienen las abuelas, los abuelos, de Estanzuelas, don Victorino de Paz, las... Vineda, don Victorino Vineda, perdón, la joya Pueblo Lovíñas, que es don Joaquín, Víctor, bueno, don Víctor Romero, de Jumaytepeque, con el sindo Hernández de Yalta, un artista, la sangre de esta tierra, de Jutiapa, nos acompañan pues el señor licenciado Benjamín Salazar, y las señoritas, igualmente que son activistas de este, que sería Jacqueline Luna y... Jennifer. Jennifer, ¿verdad? Jennifer. Martínez. Martínez. Y Alex, Recinos, que nos está del Progreso Jutiapa, asimismo comentarles que nos acompañan desde la hermana República de El Salvador, pues, don... el licenciado Julio Dennis Orellana, él es de una turoperadora, y tres integrantes que vienen del pueblo donoalco, de San Salvador y de San Luis Talpa, que sería Jesús Vargas, ¿verdad? Y Jacqueline y Madeline, que entonces van a integrar, que están por ahí terminando de cambiarse, van a tener la oportunidad al final de tener una pequeña danza, característica de El Salvador, igual con las abuelas de La Sarabanda. No sé si se me queda alguien, licenciada Alejandra, de los invitados, alguien que no haya mencionado para presentarles, ¿ya? Bueno, de pueblos indígenas del organismo judicial, como lo es distinguido el licenciado Eric Hernández, ¿verdad? Él, el licenciado también de LIC, de Izabal, ¿verdad? pertenece a la secretaría, y el licenciado Armando Zaní, que también es parte del equipo del licenciado Jennifer, que ya se va a integrar, ¿verdad? Y Alejandra Hernández, nativa de Chiquemulía, de Sangre Chinca, y que pues ha abrazado, ha adoptado, pues también allá, esa hermosa cultura de la paz, igualmente, esa es a la Guatemala multicultural, multiétnica, multilingüa, de la cual todos les vamos a sentir orgullosos, y dichosos de vivir en un país único en este planeta.